Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad Renoven, ventanas para toda la vida José Javier Lacunza Raiza, director gerente de NICDO, Navarra de Infraestructuras, Deporte, Ocio y Cultura Iba a decir bienvenido, pero en este caso hoy no Bienvenidos vosotros en este caso Estamos en el Navarra Arena, el deseado, el esperado, el tan criticado y tan bien afamado Es una pasada estar aquí y verlo Bueno, nosotros seguramente nos hemos acostumbrado desde que en marzo se anunció que se continuaba con las obras Y que seríamos la entidad gestora, pero lo cierto es que el lugar impresiona y es común en todas las visitas que realizamos El que quizás desde fuera y siendo grande quizás no te dé la perspectiva que tiene el verlo dentro Así es, así es Continúan en obras y las obras lo que te obligan es a ponerte un chaleco, a ponerte un casco y hemos dicho Oye, pues si esto hay que hacerlo, habrá que hacerlo como lo hace todo el mundo y los trabajadores que están aquí ¿Cuánto le queda al Navarra Arena? Porque sí que vemos que ya están las sillas, algunas de ellas aún con los plásticos Hay muchos detalles que faltan, pero no falta mucho tiempo para que se inaugure Realmente podríamos decir que lo que faltaba antes de acometer los procesos de licitación de las obras era más o menos el 10% Si hablamos de volúmenes económicos, 54 millones hasta los 60 que está estimada su construcción final y va incluido Y en ese sentido 10%, hablando en términos temporales, el cálculo porcentual es un poco más complicado Pero lo cierto es que en septiembre del 18, es decir, dentro de 6 meses ya, pues se abre, se abre el telón ¿Se abre? ¿Cuántas personas pueden entrar aquí en total? Realmente las configuraciones son múltiples, gracias a la grada móvil que vemos aquí a nuestras espaldas Cuando hablamos de caja cerrada, estamos hablando en el entorno de 9.750 butacas sentadas con todas las telescópicas sacadas Realmente si prescindimos de aquella plataforma y vamos a una configuración de concierto o de espectáculo cultural Y retiramos las gradas telescópicas, estaríamos hablando de una capacidad máxima de 11.800 personas Limitadas por la capacidad de evacuación, con lo cual aforo máximo, por así decirlo, 11.800 Lo que pasa es que luego tenemos el frontón, que en configuración de frontón con todo levantado Y las gradas mirando hacia allá nos da un frontón de prácticamente 3.000 butacas, son 2.998 Aquí vamos a ver pelota, vamos a escuchar música, vamos a ver espectáculos como el del Circo del Sol ¿Realmente la versatilidad de este edificio es real, valga la redundancia? Sí, yo creo que en términos de versatilidad es, bueno, así fue concebido Y desde luego creo que en el proceso de diseño y de construcción hay bastantes decisiones que fueron buenas Al final es una infraestructura multiusos, quizás tengamos en el imaginario que esto es un pabellón deportivo Pero teniendo una génesis deportiva muy importante y teniendo el deporte un protagonismo Y lo va a tener fundamental en todo lo que se desarrolla aquí Está claro que el inmueble permite hacer muchas más cosas Ya hubo una presentación, ya conocimos los medios de comunicación y así lo transmitimos a la Sociedad Navarra Todo lo que iba a llegar, el Circo del Sol, entre otras cosas ¿Qué más nos puedes avanzar? ¿Qué más nos puedes contar que esté ya cerrado? Y que nuestros espectadores y espectadoras estén pendientes de lo que va a haber Y se animen a comprar las entradas, claro Bueno, me temo que titulares no voy a poder dar muchos Porque, bueno, está anunciado ya lo que es las dos finales de pelota en este 2018 Que son el Masters Coder en septiembre y la final del 4 y medio en noviembre Solo están a la venta las entradas de la primera de las dos finales El Circo del Sol que viene entre el 6 y el 10 de febrero de 2019 Y recientemente teníamos la visita de Javi Fernández, del medallista Anunciando su espectáculo Ice Revolution Que, bueno, iniciará su gira aquí el 10 de noviembre Eso es lo que está comunicado hasta la fecha Realmente tenemos en cartera bastantes más cosas Que se irán anunciando conforme, bueno, pues se cierren los contratos y se cierren los acuerdos ¿Que nos van a llamar la atención tanto como esto que ya conocemos? Bueno, el... Cuando manejas una infraestructura que... Y habituados como estamos en el auditorio a movilizar a cientos de personas Esto habla de mover a miles de personas Y eso cambia sustancialmente la tipología de eventos de los cuales estás hablando Para poder movilizar a miles de personas Bueno, pues necesitas jugar con propuestas que realmente agraden y seduzcan a mucha gente Luego para gustos están los colores Habrá gente más próxima al deporte Habrá gente más próxima a la cultura Lo que creo que tenemos que plantear es procurar tener una oferta diversa Estamos en el mercado buscando Y lo cierto es que el pálpito que tenemos por parte de los promotores privados Que al final, o promotores que son los que al final, bueno, pues mueven esta tipología de eventos Está siendo positivo Es cierto que la infraestructura, pues como recién construida le corresponde Es muy moderna, es versátil, como decíamos Tiene algunos aspectos muy importantes a nivel de operativa Como es el acceso directo de los camiones a pista Con galivos europeos, las zonas de servicio Que están bien pensados Y por lo tanto, bueno, pues pueden también redudar incluso en un ahorro de costes a la hora de plantear Porque al final, muchos de estos eventos de los que estamos hablando Son eventos en los cuales los destinos compiten de alguna manera por traerlos La competición más fácil es la de poner dinero A esa nosotros no jugamos, no podemos jugar Pero seguramente podemos dar otra serie de valores añadidos Donde está la versatilidad, donde está esa operativa mejorada Y donde está un efecto novedad Bueno, pues que está ahí, que pone a Pamplona en este mapa Que ese es el tirón, pero ese efecto novedad terminará en algún momento Y ahí estará la segunda parte de quienes dirigís una infraestructura como esta Pero, ¿quiénes son las cabezas pensantes que están buscando esos espectáculos? Que están pensando de qué contenido se puede dotar el Navarra Arena Para que los navarros y los habitantes de las comunidades limítrofes digan Bueno, pues igual vamos a Pamplona a ver esto Esto, como puede suceder en el caso del auditorio, de otras infraestructuras Es un camino de ida y vuelta Hay por un lado una aproximación proactiva por parte del personal de esta casa Y trabajando además en común con federaciones, en el caso deportivo O con promotores del mundo musical que los conocemos por otras de las infraestructuras Y ahí puede haber una búsqueda proactiva Pero también existe el hecho de que con el anuncio de la apertura Recibes llamadas de promotores interesados en llevar adelante un proyecto Y ver qué posibilidades existen aquí Muchas veces promotores de ámbito nacional Que plantean las posibles plazas donde recalan las giras Al final, los espectáculos con miles de asistentes Se tienen que circunscribir a tres, cuatro, cinco plazas a nivel nacional Y bueno, pues es cierto que la apertura de la arena ha llamado la atención Por otro lado, también nosotros, por ejemplo, en octubre del 2018 Estuvimos en BIME, en Bilbao, el Bilbao International Music Experience Donde tenía APM, la Asociación de Promotores Musicales Su encuentro anual Y de alguna manera, esa búsqueda también se produce en los foros adecuados De la misma manera que en los festivales de cine Sí, hay foros donde ya... Son foros especializados donde los profesionales del sector se juntan y hablas Y en el caso del BIME del octubre de 2018 Pues dimos a conocer esta apertura 2017, perdón 2017, ¿ha habido que esforzarse mucho en convencer a quien mande en el gobierno de Navarra para abrir el Navarra Arena? Realmente, el gobierno de Navarra, en el planteamiento de qué hacer con lo que había aquí Que era una obra sin terminar Decidió abrirlo y además tomó una serie de decisiones también En lo concerniente al edificio de federaciones e instituto Desplazando a los trabajadores tanto de federaciones como de instituto Con lo cual planteó una solución global a una cosa que seguramente para muchos era un problema Que era una infraestructura no terminada y costosa Tanto en su terminación como teóricamente en su gestión posterior ¿Puede ser que avance también en Navarra Arena en ser un lugar de encuentro para federaciones, para equipos navarros Que, bueno, estén buscando también lugares donde entrenar, donde celebrar O estamos hablando de élites, estamos hablando de primera división, no solamente de fútbol Yo creo que la palabra élite no me gusta mucho Hay que ser claros, ¿no? Y creo que el gobierno de Navarra fue bastante claro con su planteamiento El Navarra Arena se abrirá en el momento en que el evento por sus dimensiones o por sus características lo justifique Tenemos unas infraestructuras deportivas ya existentes en la comunidad Donde se puede entrenar y se pueden desarrollar competiciones Yo creo que la idea, y la comparto con gobierno Es el hecho de que efectivamente un monstruo de estas características Pues se habla cuando las condiciones lo requieran Está por otro lado el hecho de convertir la casa del deporte En el centro neurálgico del deporte en Navarra Y además, bueno, pues estamos también cerca del gran icono deportivo de Navarra Que es el Estadio del Sadar Por lo tanto, bueno, de alguna manera sí que se acuña ese término Y luego lo de espacio de encuentro también Vendrá vinculado con la programación que exista en el auditorio O en el, perdón, en el pabellón Nuestro planteamiento va a ser generar una propuesta lo más diversa posible Partiendo siempre de las limitaciones presupuestarias que sí o sí van a existir Aquí no hay una barra libre para organizar eventos Y pagar mucho dinero por tenerlos aquí Pero creo que el palpito que tenemos nosotros como organización Después de prácticamente un año de proceso de comercialización Desde que en marzo de 2017 se anuncia esto Es que sí que vamos a poder dar cabida a una propuesta diversa Habrá quien seguramente se resista a venir Esto pasa siempre en todo tipo de propuestas Pero ojalá encontremos un quórum lo suficientemente amplio Como para que la gente pueda decir que Al menos algunas de las cosas sí me interesan, si no todas Se habló de un proyecto al principio ambicioso El Navarra Arena se pensó, se empezó a diseñar Cuando teníamos equipos en Europa Cuando teníamos otra serie de condicionantes Que ahora mismo, desafortunadamente, no tenemos Pero con la visión que nos aporta el tiempo ¿Crees que lo que se pensó en su momento Ha llegado hasta este año de una manera justificada? Es decir, ¿es el auditorio que Pamplona se merece? ¿Que Pamplona va a poder darle todo el peso que tiene? Yo creo que ahí la respuesta todavía es pronto para darla Creo que solamente el tiempo dará o quitará razón Primero a quienes tomaron la decisión Y segundo a nosotros como entidad gestora Es decir, yo espero dentro de cinco años Veía el otro día el cara a cara de hace cuatro años Y como las cosas evolucionan a lo largo de los años Y ese es el planteamiento Ojalá dentro de cuatro años, si es que nos volvemos a encontrar Igual con otro peto y otro casco Pues podamos hablar de que de aquel problema Hicimos una oportunidad Y la oportunidad fue bien y las cosas funcionaron Pero desde luego El nivel de presión que nosotros como organización sentimos Es importante, no de presión, llamaría de responsabilidad Pero por otro lado Creemos que es un reto bonito, es motivador Yo creo que el personal de la casa Ha dado un paso adelante Y está con muchas ganas de torear al Miura Hablamos del monstruo que es el Navarra Arena Hubo también otro monstruo del que también se habló Y se criticó Y se emitieron muchos minutos en tele Y muchas páginas en los periódicos Que fue el circuito de Navarra Tú como hemos dicho al principio Eres el director gerente de NICDO Que es una sociedad pública Que alberga muchas cosas en su interior Entre otras Pues la gestión Vamos a ir, si te parece También desmigando un poco Todo lo que hay ahí Porque parece que solamente es el Navarra Arena Y en Navarra pues hay muchas más cosas ¿No? Está Valuarte Está el Planetario Está el circuito Está el Arra del Agua Está la Filmoteca La Navarra Filcomision Refena Bueno, hay muchas cosas ¿El circuito de Navarra Cómo está en este momento? Porque se ha vuelto Hemos vuelto a hablar de ello hace muy poco Con Fernando Alonso y McLaren Pero, ¿qué es hoy el circuito de Navarra? Bueno, yo creo que el circuito de Navarra Nosotros, el proceso La razón por la que NICDO Es a día de hoy lo que veis Viene del proceso de fusión De Navarra Deporte y Ocio Y en EXA Empresa Navarra de Espacios Culturales En 2013 A final de diciembre del 2013 Nosotros fuimos responsables Del proceso de externalización del circuito Había hasta ese momento Una gestión privada La infraestructura se había puesto en marcha Y de alguna manera Planteamos si existe Un sector privado Capaz de gestionar la infraestructura Se hace un pliego público Salen cuatro propuestas De las cuales Bueno, dos son las que quedan Y finalmente Los Arcos Motor Sport Una empresa con capital navarro Pues es la que se lleva el gato al agua Y comienza con la operación 2014 es un año complejo Había unas obras pendientes Que tuvimos que terminar Como propiedad nosotros Había una serie de compromisos adquiridos Con algunos contratos plurianuales Podemos decir que es en 2015 Cuando realmente empieza La nueva situación O la situación definitiva Y creo que es una situación positiva En la medida en la que tenemos Una empresa que está gestionando El circuito está vivo Está presentando índices de ocupación Muy interesantes Y por otro lado Nosotros como propiedad Estamos cobrando una renta Lo cual ha permitido revertir Esa situación de pérdidas operativas Que tenía el circuito de Navarra El circuito de Navarra Y el pabellón arena Se suelen meter en el mismo saco A la hora de hablar de infraestructuras Pero lo cierto Es que tienen dos operativas Muy diferentes Porque el cliente De uno y de otro Es muy distinto El mundo de la automoción Es un mundo Que tiene unos posibles Económicos muy importantes Y son capaces De generar Una operativa Que en sí misma En términos de ingreso y gasto En términos operativos Puede ser rentable Y de hecho Para nosotros Desde el año 2015 El circuito Tiene una cuenta de explotación Hablando de temas Puramente operativos Positiva De hecho Las cosas van Lo suficientemente bien Para que la actual adjudicataria Los Arcos Motores Porque está haciendo Un muy buen trabajo Y está sacando Todo aquello adelante Este planteando Una renovación Del contrato quinquenal Y por lo tanto Las situaciones de tranquilidad Las situaciones de trabajo conjunto Porque aunque ellos sean Los gestores También nosotros Como propiedad Estamos poniendo Nuestro granito de arena Pues en temas De promoción internacional Donde Bueno Pues están Múltiples activos Que tienen Los puedes presentar Como un porfolio único Sobre todo Hacia el mundo de la automoción Que es muy transversal Recuerdo que En la presentación De Jaguar En 2015 Utilizaron El centro de esquí De la Rabelagua Como punto de parada Y como centro de fotos Y de vídeos Que luego se pudieron ver Por todo el mundo El mundo de la automoción Es terriblemente transversal Y en ese sentido La situación Se ha revertido La situación creo Que es netamente positiva Y además En fechas recientes Pues con la visita De Fernando Alonso Y McLaren Pues se visibiliza Que no somos nosotros Los que decimos Que tenemos un circuito Que responde a las expectativas Sino que es un equipo De Formula 1 De primer nivel Igual lo que puede faltarle No lo sé O no estás de acuerdo conmigo Pueda ser esa visibilidad Que realmente Se abran las puertas Y haya espectáculos Que se puedan ir a ver Que no solamente se quede En este tipo de eventos Esto pasa un poco con todo Al final Los eventos Que son capaces De traccionar A muchos miles de personas Cuestan mucho dinero Entonces La constitución De un calentario deportivo Con pruebas de referencia Y muy importantes Suponen unos desembolsos grandes Esa es la diferencia Entre una gestión Donde desde lo público Típicamente Y así son los modelos De explotación de circuitos En el resto del país A nivel internacional Pues a cambio de un dinero Se supone que se genera Un impacto económico Y que eso redunda En una serie de aspectos impositivos Por los cuales Las autoridades tributarias Recuperan los desembolsos O una operativa más privada Donde lo que se mira Es la cuenta de explotación De la propia infraestructura Yo no sé Si la situación Todo lógicamente La crisis pesa mucho Sobre muchas de las cosas Que nos han pasado Al final El proceso de consolidación De empresas públicas También es hijo de la crisis Lo suelo decir yo habitualmente Somos hijos e hijas De la crisis En nuestra estructura actual Es cierto Eso que dices es cierto Pero es una cuestión De posibles económicos Fundamentalmente Vamos a buscar algo Que tiene otras certezas ¿Cómo es Valuarte? ¿Qué tal va Valuarte? Bueno Yo creo que Valuarte Tiene un nivel de uso Muy importante Para lo que es una ciudad De nuestro tamaño Valuarte son dos partes La parte más pública Conocida Que es la parte de auditorio Y de propuestas culturales La parte quizá Más desconocida Quizá por las ferias Sí Porque hay ferias De acceso público Pero todo lo que son Reuniones profesionales Y congresos Yo creo que Como todo el sector Pues hemos vivido Una situación complicada Pues con la subida Del IVA cultural En septiembre del 12 Que se revirtió En junio del 2017 Para nosotros Eso ha sido Un peaje complicado Pero bueno Del que creo que hemos sabido salir Con unos incrementos De público Muy importantes Hay que tener en cuenta Que cerrábamos 2012 En el entorno De los 130.000 espectadores Y hablo solamente De lo cultural Y este año Cerrábamos en 180.000 Por lo tanto Hay un incremento Muy importante Motivado por la diversidad De lo que se ofrece Por un cambio programático Por un mejor trabajo Con los promotores terceros Y luego En la parte congresual Eso tiene mucho que ver Con la promoción del destino Ahí no vamos solos Eso no es Valuarte Eso es Pamplona Y Navarra como destino Y en ese sentido Ahí yo creo que ha habido Un muy buen trabajo Muy en la sombra Poco conocido Pues de articulación De una mesa de trabajo permanente Desde el año 2013 De una unificación De las materiales de marketing De cómo posicionamos el destino De la reflexión estratégica En torno a qué sí y qué no Debemos hacer como destino Y creo que los resultados Esto es plantar a muy largo plazo Y creo que 2018 Es el primer año De recogida real En lo que es El entorno más congresual Particularmente asociativo Que lo veremos crecer 2019-2020 Tenemos citas cerradas Hasta el 2023 Y creo que realmente Se está dando Un paso adelante Muy importante ¿Qué ha sido necesario Para poner a Valuarte En el mapa de la cultura? Porque tenemos Bilbao En la Riega muy cerca Tenemos Donosti muy cerca Tenemos cerca también lugares Donde de forma tradicional Y también por edad Pues han tenido espectáculos Que nos han hecho movernos También a los navarros y navarras A acercarnos hasta ahí A verlo Yo creo que confluyen Varias cosas Pamplona yo creo que ya tenía Una materia prima Muy importante Que era un consumo cultural Hay una tradición de consumo Sobre todo de música clásica Muy importante Está el mundo de la ópera Está el mundo del rock Aunque creo que en Valuarte El mundo del rock Del pop De la música moderna Amplificada Popular Como queramos llamarla Que creo que hubo que virar Un poco el timón En ese sentido Yo empecé en 2012 Y vi que había una infrarrepresentación De determinados géneros Y he procurado trabajar Porque esto se modificara Sin renunciar a lo precedente Eso te iba a decir Pero no crees tan bien Que es porque somos así Es decir ¿Cuánto le costó a Luz Casal Levantar a la gente En Valuarte? En la sala principal de Valuarte Tuvo que pasar casi medio concierto Para que nos levantáramos A aplaudir y a bailar Bueno, ahí yo tengo sentimientos Encontrados Hay días que dices Jo, qué frío está el público Y otras veces dices Qué calidez Cómo suenan los aplausos Porque además Los aplausos sonan distintos En función de No, no Es muy complicado Engañar Sobre todo cuando vives mucho En la sala grande ¿No? Ves que hay Ves que hay aplausos Realmente cálidos Y otros un poco más Por compromiso ¿No? Yo creo que por un lado Eso El patrón de consumo De Pamplona Era muy importante De cara a justificar Y a iniciar un proyecto De auditorio Que ha tenido históricamente Incluso durante el periodo de crisis Unas tasas de ocupación Elevadísimas Para lo que puedes ver En otras plazas ¿No? Y por otro lado Y esto es una cosa De los últimos años Nos hemos esforzado mucho En las acciones de dinamización En comunidades limítrofes A veces Lo que propones Es lo suficientemente buena Para atraccionar al público Pero lo que te hace falta Es comunicar En ese sentido La aparición de redes sociales Te permite sermentar Muy bien tus campañas Y de hecho Cerrábamos el último año Con un 15% De la compra por internet Es de códigos postales De fuera de Navarra Que supone un incremento Muy importante Estábamos históricamente En un 7 En un 8 Nos vamos hasta el 15 Y tengo una anécdota Una persona a La Rioja Me decía Jo, ¿Cómo ha mejorado la calidad? Porque yo no solía venir Y este año He venido ya dos veces Y le digo No, la calidad no ha cambiado Lo que ha cambiado Es la comunicación Claro Que venimos con un currículum Que te puedo contar Todo lo que se ha programado Otra cosa es que la gente Se entere De lo que está pasando ¿Qué tal os lleváis Con el Teatro Gallarre? Porque es verdad Que el Gallarre Tiene también Otro tipo de actividad Otro tipo de espectáculos Tal vez No se pueda meter Un Dirty Dancing En el Gallarre No lo sé Pero al final ¿Hay acuerdo ahí también Para no pisarse? Sí A veces La sincronización en fechas Es complicada Pero en términos de géneros Yo creo que está bastante claro Al final El Teatro Gallarre Además que tiene Una programación Que se ha intensificado muchísimo Y que creo que está haciendo Un magnífico trabajo En cierta manera La sala principal de Baluarte Con algunas excepciones Dependen también No solo a veces De nuestra voluntad Son los grandes formatos Y que requieren Pues unas determinadas Prestaciones escénicas Que el Gallarre Igual pues no No puede cubrir Es cierto que hay Una gama de grises De espectáculos Que pueden optar Por una u otra opción Y ahí pues Ves la dinámica Que tienen promotores Hay promotores Que están llevando Un artista Un año a Baluarte Y otro año Al Teatro Gallarre Depende un poco De los volúmenes También de Aforesperado Ellos son Creo recordar Que son 798 butacas Nosotros somos 1568 Entonces bueno Ahí también Los promotores Juegan en sus decisiones Porque muchas veces Cuando se habla De auditorios y teatros Hay que tener en cuenta Que una parte Es la programación propia Que esa sí Es potesta tuya En la selección del artista En la determinación De precios En las políticas de marketing Y otra Son operaciones de terceros Es decir Terceros que alquilan El emplazamiento Y ellos seleccionan Al artista Ponen a la venta Establecen sus canales Sus comunicaciones Etcétera Entonces hay una parte De la programación En la cual Tú no tienes Tanto control Como sobre la otra Y eso pasa En todos los teatros No solo en Gallarre o en Baluarte Bajo el paraguas Decíamos antes Que está también Baluarte Está Roncalia ¿Qué tal va Roncalia? Le cambiamos el nombre Hace un par de años Es Esquí Larra del Agua Y yo creo que Yo estoy francamente Encantado Porque Hemos Iniciado En colaboración Con el Ayuntamiento De Isaba Y con el Ayuntamiento De Ochagavía Un nuevo marco De gestión De la campaña escolar Que es una razón Muy importante De ser Del centro de esquí Y en ese sentido Creo que se ha mejorado Muchísimo En los contenidos Hemos sido mucho más expansivos También en ámbito comercial Y eso también Lo hemos visto En el crecimiento Del número de entradas Es verdad que La climatología Tanto de este año Como del anterior Está funcionando mejor Que en el año 2016 Donde tuvimos bastantes Días de puerto cerrado Y esto lógicamente Complica bastante La operativa Pero creo que Hay un balance positivo Y luego en torno Al Valle del Roncal Pues creo que también El desarrollo que se ha hecho También desde Filcomission Con la búsqueda De localizaciones En diferentes emplazamientos Y también con el planetario Con el proyecto Pirineos Lanuit De convertir el Valle del Roncal En la primera reserva De cielo oscuro Starlight Certificada en Navarra Es de alguna manera Un trabajo Que no se circunscribe A los muros O al perímetro De la instalación Sino que trata de Profundizar en nuestra labor Como elemento Dinamizador del Valle También en clave económica Y de empleo Hablas del cine Nos viene a la cabeza La Filmoteca Como hemos dicho antes Y la propia Filcomission Hemos visto a Navarra En unas cuantas series Y pelis En los últimos meses Vamos a seguir viendo a Navarra En otras producciones cinematográficas Sin ninguna duda ¿Cuántas llamadas recibes? Sin ninguna duda Muchísimas Y mucha parte de mi tiempo Está dedicada a la Filcomission Porque de la misma manera Decíamos que la automoción Es transversal El cine es absolutamente transversal Cada metro cuadrado Del territorio de Navarro Puede ser escenario Y una película Es una lotería Lo mismo que un libro Es una lotería Que cae en un determinado Término municipal O paraje Y puede tener Un desarrollo posterior Léase Hemingway Con los Sanfermines Y su libro Léase Dolores Bazán Con su libro Y posteriormente Con las películas O léase Gallipienzo El año pasado Con el nombre Que mató a Don Quijote Que es una película Que se estrenará En breve plazo Yo creo que Desde Filcomission Se está trabajando muy bien Creo que el gobierno Hay que agradecerle El hecho de que haya apostado A través de la incentivación fiscal Hay territorios Que juegan con una televisión autonómica Hay territorios Que juegan con unas ayudas directas Muy importantes En nuestro caso Estamos jugando De otra manera En esa labor De tracción al territorio Todo se parece mucho La atracción de eventos La atracción de congresos La atracción de filmaciones La atracción de promotores Al circuito Todo es parte De lo que es El marketing territorial El vender tu territorio Con el objeto que sea La ventaja que tenemos ahora mismo Es que después de este proceso De consolidación Con tantos activos Una cosa te lleva a la otra Y de la misma manera Que posicionas a Navarra Para que vengan a rodar Puedes posicionar a Navarra Para que se grabe De la banda solo original Con la orquesta de la comunidad Y en el auditorio Y todo se llama entre sí Javier, después de todo lo que nos has contado ¿Qué se te pasa por la cabeza Cuando escuchas las críticas A la labor de las empresas públicas? Críticas negativas Fundamentalmente Bueno, yo creo que Las cosas no son buenas Ni son malas Es decir, yo creo que Como en todo Pues ha podido haber Determinadas malas praxis Pero creo que a día de hoy La labor de reestructuración Del sector público Empresarial de Navarra Ha sido muy importante Hemos pasado todos Por momentos difíciles Y dolorosos Pero lo cierto es que El nivel de control Y el nivel de trabajo Y de funcionamiento Que tienen ahora mismo Las empresas públicas Es ejemplar Y en ese sentido Esto te permite Mirar un poco más al fondo Y ver Una base Consolidadísima De profesionales Con una experiencia Y con un saber hacer Y en mi caso Y en este caso Respondo sobre mi casa Que es lo que más conozco Con unas ganas de hacer Y un compromiso Brutal Entonces efectivamente Cuando a veces Oye en críticas Dices Jolín Nos podría enseñar yo Lo que tenemos aquí dentro Y veríais que las cosas No son así Pero bueno Yo creo que también A veces se opina Y todo es una barra de bar Incluido el Twitter Y a veces Los comentarios Son muy fáciles de hacer En Twitter cada vez Hay que cogerlo más con pizzas ¿Qué quieres que te diga? Muchísimas gracias Gracias por abrirnos En Navarra Arena Ha sido un lujo Estar hoy aquí Y larga vida A la infraestructura Y a la cultura Y que lo veáis Muchas gracias Gracias Javier Entra en Renovend Y encuentran lo que necesitas A tu medida Renovend Expertos en fabricación Distribución Y montaje De ferramientos exteriores En aluminio y PVC La más alta calidad Servicio Eficacia Profesionalidad Renovend Ventanas Para toda la vida Para toda la vida La más alta calidad La más alta calidad